Esperado por algunos de nosotros y el temor de otros, la secuela de Bro the Wild 2 se ha retrasado a primavera del 2023. En parte era algo de esperarse debido a lo que pasó con el primer juego y por la cantidad de títulos que saldrán este año. Y pues Aonuma ha dicho el porqué de este retraso, pero además tenemos nuevas imágenes de las cuales podemos sacar demasiadas teorías. Empezaré hablando sobre esto y dejaré para el final el porqué de este retraso, porque puede que no solo se deba para darnos una experiencia especial con todos los elementos que incluirá, tal como mencionó Aonuma. En el teaser del E3 del 2021 una de las mayores dudas fue, ¿qué pasó con la espada maestra? Ya que después de que Link fuera atacado por la malicia no la volvimos a ver, y en estas nuevas imágenes al fin obtenemos la respuesta. Al parecer la malicia destruyó en su mayor parte la hoja de la espada, pero esta sigue emitiendo la luz azul celeste, lo cual como recordarán indica que la espada alcanzó su máximo potencial, y podríamos decir que en parte sigue siendo funcional, aunque también la luz parpadea y podría ser que esté relacionado con Fai, el espíritu que duerme en el interior de la espada, ya que si parte de la espada fue destruida, entonces ¿qué pasaría con Fai? Pero imaginen la cantidad de poder que debe tener esa malicia de Ganon que atacó a Link para tener la capacidad de destruir a la espada maestra, la espada que doblega la oscuridad y que en juegos como Skyward Sword hemos visto que esta es usada para absorber residuos de maldad como lo fue el heraldo de la muerte. Y ya solamente con esto, la historia o parte de esta tratará de buscar la forma de restaurar la hoja de la espada, ya que otra de las dudas que tuvimos fue, si en Breath of the Wild Link puede utilizar los poderes de los campeones, terminó con corazones y estamina al máximo, entonces ¿de qué manera empezaremos la secuela? Ya que estaría muy roto empezar con todo esto, y esto es la excusa perfecta para resetear las características de Link. Si la malicia fue capaz de destruir la espada, imagínense que sería capaz de hacerle a un hileano. Ahora, antes de que Link saque la espada de su vaina, vemos que voltea la mirada hacia algo o a alguien que pareciera estarle hablando. Si vemos el teaser del E3 pasado, cuando Link atraviesa una plataforma, vemos una estructura a la derecha con unas escaleras y una especie de entrada. De hecho, esa misma estructura sale momentos antes en ese mismo teaser cuando nos muestran a un ser hecho de piedra. Podría ser que ese ser sea el que le esté hablando a Link en estas nuevas imágenes. No podemos ver bien el lugar ya que solo se muestra el piso, el cual tiene unos grabados similares a los de los Onan, pero es una posibilidad. Y quizás este ser haya sido construido por esta raza que habitó alguna vez en Hyrule y lo hayan dejado ahí para un futuro. Y puede que nos cuente sobre cómo restaurar la espada, ya que cuando Link saca la espada, la sostiene de una forma similar a como cuando Link adquiría las flamas sagradas para forjar la espada maestra. Simplemente me recuerda un poco a esas escenas. La especie rara de orbe de luz que se ve puede que sirva para restaurar la espada, o ya algo más alocado, sería hacerla aún más poderosa de lo que ya era, o darle algún ligero cambio al terminar con esas misiones, ya que parece ser que Ganondorf será demasiado poderoso en este juego. Y puede que no baste con el simple poder que tenía antes la espada maestra, ya que como vimos, la malicia fue capaz de destruirla. Entonces, para poder restaurar la espada, sería necesario reunir esos orbes que se encontrarían en el cielo. O quizás simplemente puede que se trate de algún poder de Link. Ok, ahora toca hablar de la mano de Link. Ya sabemos que fue corrompida y que quizás el brazo misterioso ayudó a salvar a Link o a su mano. Pero es muy curioso que la forma sea igual o similar a las de Ganondorf. En el primer teaser se alcanzan a ver las manos de Ganondorf. También en el segundo teaser. Y sí, la mano misteriosa también tiene una forma similar con uñas largas. Pero, ¿qué tal si Ganondorf quiso derrotar o controlar a Link? Digo, en Bro the Wild se hace mención de que la malicia influye en los monstruos plateados, y creo que también recordar en los dorados. Aparte, no sería la primera vez que Ganondorf controlaría a alguien. Recordemos que en Twilight Princess tenemos a Zelda que fue controlada por Ganondorf y usada contra Link. Y ahora aquí las cosas se vuelven algo locas. Un suscriptor del canal comentó lo siguiente. La corrupción en el brazo de Link se me figuran a marcas del crepúsculo. Y tiene razón, en un momento lo relacionó con las partículas del crepúsculo, ya que son algo cuadradas. Pero después recordé a Zelda poseída. Y comparemos sus marcas con las que tiene Link en la secuela. Como podrán ver, son algo similares. Son rectas, cuadradas o algo rectangulares. Y la verdad esto se me hace muy raro, ya que bien podrían haber tenido marcas de otra forma, ya sea formando una punta o qué sé yo, y no de forma rectangular. Por eso quizás puede que haya una posibilidad de que Ganondorf quisiera controlar a Link. Al momento de que Zelda y Link llegaron a explorar el subterráneo del castillo, puede que Ganondorf haya reaccionado ante su presencia. Ya sea por los poderes de Zelda o la espada maestra. Lo cual entonces provocaría el derrumbe y que Ganondorf despertara. Entonces a consecuencia de esto, se provocaría la caída de Zelda prácticamente deshaciéndose de ella. Ya solamente quedaría Link. Y si nos ponemos a pensar, todos estos años Ganondorf buscaban derrotar a Link. Siempre era una constante lucha, pero qué tal si ahora decida controlarlo y tenerlo de su lado. Siendo honestos, que no querría tener de su parte el héroe de la leyenda, el héroe portador de la espada capaz de derrotar a Ganondorf. Con esto Ganondorf tenía prácticamente asegurada su victoria. A Link de su lado, la espada maestra destruida, y aunque posiblemente Zelda sobreviviera a la caída, ella no sería suficiente para derrotarlo o sellarlo. Suena loco, pero puede que sea una posibilidad. Pero, obviamente como ya todos vimos, Link sobrevivió a todo esto. Pero aún así es probable que haya decidido controlarlo. Ya para terminar con el brazo, vemos que este tiene una marca en el dorso de la mano, aparte de que brilla. En juegos pasados, el dorso de Link o de Zelda solo brillan por la influencia de la trifuerza. Podría ser que Link porte su parte de la trifuerza, y que su símbolo haya sido tapado por la maldad, o sea, por la corrupción que presenta en su brazo. Pero hay un símbolo extraño que posiblemente se azonan. Así que entonces la trifuerza podría quedar descartada. Aún así, quien sabe, ya que en la ropa de Link podemos ver formas triangulares haciendo referencia a la trifuerza. Sinceramente espero que en este juego hablen sobre la trifuerza, ya que en Breath of the Wild no se hizo mención prácticamente. Y que de una vez salgamos de duda si es que Zelda la aporta, si la llegó a portar completa, o si cada quien porta su parte. O si está en algún lugar oculta. Y bien, ahora sí, ya toca hablar sobre la última parte de este video. El hecho de que se haya retrasado el juego no significa que no lo veremos en el E3. Pudieron haber anunciado su retraso en ese evento, pero creo yo que con eso se llevaría más atención que el resto de juegos. Por algo decidieron anunciar su retraso en un video y no esperarse hasta el evento. Sí o sí tendremos más información o mínimo otro teaser como en los dos pasados. Y puede que se repita algo similar a lo que le pasó a Breath of the Wild. En el E3 del 2016 se reveló su nombre. En los Game Awards de ese mismo año se mostró algo de gameplay. En enero del 2017 se reveló la fecha de salida oficial para un viernes 3 de marzo. Y en ese mismo día salió la Nintendo Switch. ¿Qué tal si sucede algo similar con la secuela? O sea, en el E3 de este año nos podrían revelar el nombre y quizás algo de gameplay en algún treehouse después del E3. O dejarse el gameplay para los Game Awards. Mientras que en enero del 2023 nos revelarían el día de salida oficial acompañado de otro trailer. Y adivinen en qué día cae el día 3 de marzo del 2023. Así es, cae un viernes, exactamente el mismo día y fecha de la salida de Breath of the Wild. Y sí, la primavera empieza el 20 de marzo y termina hasta el 21 de junio. Así que no creo que salga el 3 de marzo, pero es cuanto menos curioso. Y sinceramente veo más probable que salga a finales de dicho mes. Además, recordemos que Breath of the Wild salió junto con la Nintendo Switch. Mientras que el remake de Link's Awakening salió el mismo día que la Switch Lite. De esto ya hay rumores desde hace tiempo. Pero ahora también es más probable de que la secuela salga junto con un nuevo modelo de Nintendo Switch. Aonuma mencionó que decidieron retrasar el juego ya que abarcaba el suelo y el cielo. Pero iba más allá de eso. Que habrá una gran cantidad de características, encuentros, elementos y estilos de jugabilidad nuevos. Pero aún así cabe la posibilidad de que parte de esto se deba a un nuevo modelo de Nintendo Switch. Y sería una muy buena estrategia de marketing. Desde que se anunció la secuela en 2019. Siempre he querido una Nintendo Switch con una temática de Zelda. Para cambiarla por la mía que es una de los primeros modelos del 2017. O ya aunque sea un Control Pro con diseño de Zelda. Ya que es curioso que una gran saga como lo de Zelda aún no tenga un diseño de Switch oficial. En parte se agradece el retraso. Para brindarnos un mejor producto y de mejor calidad. No es por tirar hate, pero es algo que debería hacer Game Freak y The Pokemon Company con sus videojuegos. Al final de lo más importante es un producto bien hecho y sin prisas. Además de que también los trabajadores no sufrirían jornadas largas, estresantes o malos tratos en el peor de los casos. En mi caso, desde que se anunció la secuela siempre tuve presente un posible retraso. Y dije, si es que se retrasa, que se retrase lo que se tenga que retrasar. Todo sea con tal de disfrutar de un buen juego y bien hecho. Ya que todo indica que esto será algo grande, un juego ambicioso y no solamente una simple secuela reutilizando elementos del juego anterior. Y claro, ¿a quién no le gustaría jugarlo lo antes posible? Pero en fin, tengo que esperar un año más. Y ahora sí, para terminar, el retraso también hable una posibilidad a un nuevo Zelda este año. El año pasado se rumoreó mucho sobre Toilet Princess y Wind Waker HD para Nintendo Switch. Lo más probable es que sean una realidad para este año o mínimo alguno de ellos. O quizás también algún remake ya que hace poco hubo movimientos con Minish Cap. Yo apuesto más por los ports en HD ya que también hubiera sido raro tener tanto los ports y la secuela de Broke the Wild en un mismo año. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Un poco más largo de lo esperado y eso que no quise extenderme demasiado para no hacerlo tan largo. Pero aún así déjame en los comentarios tú qué opinas. Si te agradó o te desagradó el retraso del juego, si ya te lo esperabas o qué dices sobre las teorías que mencioné. O qué juego de Zelda crees que salga este año. Ahí los estaré leyendo y dando corazones. Y ahora sí, sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.